¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mis ojos trocas muy bonitas se ven muy bien arregladas Los ojos y los ojos y los ojos Para que no se vea nada Se llena el rojín de Mekaias El de Quince y otras árboles De los ranchos y las romeras El método y el pasaje Más blanca y caracuando Salicito, la boca anda ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!